¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de mi canal Untalquique, estamos a minutos de iniciar con el desfile Vamos en camino porque los voy a llevar a que vean todo el desfile Corto, pero van a verlo todo Así que no les despeguen de este video, suscríbanse y dejen en los comentarios a que persona van a ver en el video Y que ustedes lo conozcan, ahí dejen en los comentarios, digan Ay viajulano, azutano, perengano, merengano, ahí déjenme en los comentarios Y vamos a ver este desfile ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y suscribirse porque es importante si quieren ver más videos de todo lo que va aconteciendo en la feria es importante que se suscriban y lo más importante que compartan like arriba y no sé qué más se tienen que hacer. Pero hay un montón de cosas que ustedes ya se las saben Porque son chingones, así que háganlo Y espero hayan disfrutado Y los voy a estar leyendo en los comentarios a ver a quien vieron Mmm, talquique Ay, nos vemos